Música Es para tu estar preparado Es para tener algo en el estómago Si, si, pero que no sea pesado No, pero mire, yo estoy acabando de comer ahora Yo no puedo ni moverme maestro Yo estoy como una estatua ahora mismo Me comí una vaina bacana Yo no sé como era que se llamaba Es como un chofán frito ahí Que tiene un huevo por arriba Que es una bacanería ¿Y dónde fue usted conmigo? ¿Y dónde fue usted conmigo? Ah, estaba en Blue Mall, en una vaina clásica No, no me diga en Blue Mall O sea que usted estaba o no estaba usted ¿Dónde? ¿En ese BG o en Chibuya? No, en Chibuya estaba él ¿Que es una vaina de chino? Ah, yo creo que es ahí Pero una vaina bien, una vaina dura Yo creo que voy a comer Porque yo no sé lo que venden aquí No, mire, hay una vaina así Que como un conconcito Con un huevo Pero un concon chino Sí, apotráilo Cuando llevan esa vaina ¿Cómo que se llama ese plato? Chajún Bueno, sí, un tipo No, no, chuján Chuján Chuján, chuján Hay que beberse una diaria Aunque sea Confirmado Pero me alegra eso Usted comió un Blue Mall Para que sepa Para una vaina bacana ¿Y la gente está mirando? A mí me conoce todo el mundo Mira quién está ahí Está sentado Está con fulano Tranquilo Claro Comió en lo claro A los buenas A los buenas Adán No póngase el presupuesto Para la familia Y haciéndome lista Como que es Navidad para el pueblo Así, no O sea, como que no te hagan lista Tan temprano No, ya hay una lista Que parece que es Navidad para el pueblo Porque parece que es para Ya sé que vamos Con la familia Una lista de qué Tenemos que comprar esto Tenemos que comprar lo otro Porque mami esto Esto Puedes llevar Entonces le dije No, pero si tú quieres Vamos a dar bonos De a mi nieto Como el gobierno A la familia O sea, ya la mujer Ya la mujer Está haciendo presupuesto A los cuartos Dele el doble sueldo Y no se lo han dado Cuando viene a venir Ya el gobierno lo anunció Y ella se le sentó Antes de ayer Mira, en la casa Hay que comprar tal vaina Fulano necesita cinco pollos A fulano hay que hacer una comprita Pero mujer Eso no ha llegado todavía No, pero para cuando llegue Ay A lo bueno Si yo me estoy bañando ¿Por qué tú tienes que entrar A salar? Que esto Que dónde está aquello Que qué pasó con tal cosa Cuando yo salga Hablamos No fuña que me estoy bañando O sea O sea, tú bañándote Y ella adentro Hablando contigo Y ella de repente Abra la puerta Y yo Coño, ¿qué fue? No, que tal cosa ¿Dónde está? Sí Que dónde está tal cosa ¿En qué quedamos con tal cosa? Cuando yo salga Hablamos Que yo no digo dos horas Es veinte, quince minutos Yo tengo una queja parecida ¿Cuál va a queja doble? Mire Yo tengo un momento íntimo Sí Tengo uno, sí Que cuando voy a ser Del número dos Correcto Entonces el baño mío No tiene bombillo Y no tiene pestillo ¿Cómo? ¿Cómo que no tiene bombillo? El baño suyo es puro Yo me rendí ya Con ese baño Ese baño yo le pongo Un bombillo hoy En los cuatro días Se quemó el bombillo Con otro día A los cuatro días A los cuatro días Ya no hay bombillo Se quedó sin bombillo Porque se moja la vaina Es una filtración Y se quema el bombillo Es una filtración Entonces no tiene pestillo Yo vivo en la casa Hablando con el niño Con la mujer La casa Mami la ropa sucia Ok todo frío Desde que yo entro A hacer mi necesidad Ahí va ella Íntima Íntima Porque es un momento íntimo De privacidad Que yo no jodo Tú puedes estar pegado Conmigo el día entero Pero cuando yo hace eso Déjame tranquilo Desde que yo doblo Para el baño Que me planto Que yo tengo cinco minutos Haciendo la diligencia mental Ahí viene Mira la ropa sucia Pero mujer Y no hay más hora Para echar la ropa sucia No pero que huyo Pero que espera Que yo salga Para que la eche Maestro Eso ha mandado Eso es yo entrando Ella viene con un pojón de ropa Yo pero ¿De dónde que sale Tanta ropa en esta casa? Ay Ay No hay forma Pero ¿y por qué la ropa sucia? Llevártela para aquí No porque el hamper está en el baño Ah ya entiendo Entonces pero que yo digo En el Yo trabajo Yo salgo a trabajar A las tres de la tarde Y llego muchas veces A las once de la noche Ajá ¿Por qué? ¿Por qué tú de tres En un interno A los de tres de la tarde A las once de la noche Tú no pudiste llevar ropa Tú tienes que esperar Tú tienes que esperar Que yo vaya a hacer Esa diligencia para el baño Para tú llevarla Eso está increíble Y un asunto Que Que hay que tener Una tranquilidad Para eso Sí Por eso es la diligencia mental Porque yo tengo que concentrarme Yo pienso De que en cascadas Claro Para poder estar tranquilo Que estoy solo En el mundo Claro Ay Ay Es tu queja matrimonial Buenas Hello Buenas Oye chico Tu queja matrimonial Sí Ayer salimos De donde mi mamá Venimos Mi esposa El niño y yo Y yo le digo Dime temprano Por favor Lo que O sea Las ropas Si necesitan comprar ropa Saca la gente Siempre en los diciembre Compra ropa Y le digo Yo sé que el niño Tiene mucha ropa El niño no tiene Mucha ropa Hay que comprarla Hay que ir a Bebemundo Mi amor Ahí en la casa Hay ropa Y al niño Le vas a mandar una caja A su tío De Estados Unidos Ya con eso se resuelve No, no Se quedó callado Dice ella Mi amor Recuérdate Que el 31 Está bien El 31 está bien Porque todo el mundo Tiene que ponerse una ropa Quizás para celebrar El año nuevo Lo que sea Recuérdate La fiesta De la empresa Que yo necesito Un vestido Y una cosa Digo Espérate 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 Si vamos Cinco y seis Cena En diciembre Tú necesitas ropa Nueva Para la fiesta Del trabajo Ropa nueva Y el 31 Ropa nueva Y el niño Ropa nueva Y yo ropa nueva Dime a ver que vamos a Gatese doble Tienes ropa Nada más A propósito Uno que es fanático Estrenando los 31 Es doble J Ya tienen su pinta No la tengo aquí Ya Pero yo sé lo que voy a mangar En la mente Si pero no voy a decir el color Ni nada Para que no me lleguen Para los tigres Mangué par de tichelas En estos días Par de bermudas Par de vainas bacanas Pero la tengo ahí a cuarta Para irme Porque me la estoy poniendo Porque tengo muchas actividades ahora Me la estoy moviendo mucho Esas son las actividades De los movimientos Me la estoy poniendo Yo creo que de aquí A que llegue el día 15 Ya Te voy a comprar ropa otra vez Ya Pero voy a mangar Par de vainas bacanas Lo bacano de todo Es maestro Que ya Tengo como Como diez camisas Tengo ya Ajá Las tres psicópatas Tengo tres normal Tengo tres pol Tres de manga corta Dos pantalones de tela Dos pares de zapatos Ah no Pero doble jota Porque usted está bien Yo estoy surtido Tengo par de tenis Pero tengo que mangar Par de tenis más Entonces me hace falta Aunque sea dos jeans largos Aunque sea cuatro tichelas Ya estoy completo Tengo par de juri también ¿Cuál de qué? Par de juri con capucho Y vainas Porque hay que darle Cualquier viaje Están ahí ya Claro Para el frío Estoy completo No puede Usted tiene su paco Resuelto ya Y lo que vaya acá Es que caiga Que eso es limpio Que va a caer Es tu queja matrimonial Tu queja matrimonial Aló Buena Sí, buena Oye La señora mía Ajá Si yo llego a las cinco Voy al gimnasio A las seis y media Ese tiempo De ahí Hasta que amanece Cuando yo voy a salir Por la mañana Pone los dos brazos Dentro del vehículo Para un tema Pero un tema profundo Un tema que dura Medias horas Yo no entiendo En la ventana Ah, en la ventana Y si yo Y si yo me voy No, que tengo que irme No, que se ofende Se ofende Durante tres días Hay conversado Pero atendido A las seis de la mañana A las seis de la mañana Sí, porque vais a la que yo salgo ¿Para el trabajo? Claro, claro Ay, Dios Qué problema, ¿eh? Ay, mi madre Ay, a esa hora Que le he hablado Ay, qué hembra Tú quejas matrimonial Buenas Señores Pero que me llamen Las mujeres Oye, es que nosotros No, no, no Las mujeres que me llamen Las mujeres que me llamen Las mujeres Tienes mucha queja Las mujeres tienen mucha queja Tienes mucha queja No creo A veces por pequeñece Pero la tienen ¿Aló? Noñería Una mujer que me llame Buenas Aló, buenas Aló, buenas Buenas 809-540-165 Buenas Distinguida Perdón, buenas Distinguida Y el día primero de noviembre Yo a usted le diría Que corriera uno de los dos días 24 o 30 No, no, no Lamentablemente no se oye bien Buenas Buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Bueno, aquí Oyendo A las personas Expresándose Vía este programa Con Tu queja matrimonial Yo tengo la mía ¿Cuál es la tuya? Muy bien Si yo le digo a mi esposo Un viernes Que me voy a juntar Con mis amigas Y hasta te puedo decir Dónde voy a estar No me esté llamando En el transcurso De la reunión Con mis amigas No me esté llamando Por favor Que cuando tú te juntas Con tus amigos Yo no te molesto Por favor Él empieza O sea Tú estás con tus amigas Hablando Y él empieza Y a preguntarte ¿Qué? Que dónde estoy Que a qué hora voy a llegar Que hay que hacer cena Que los niños Están esperando Que que se va a cocinar Para mañana Ay mi madre Te cuidando Estoy preocupado por ti No, no Eso es celoso No ¿Cómo va a ser? Celoso Yo le doy su espacio Que me den mi espacio Por favor ¿Qué tiempo tienen ustedes de casado? Casi 25 años ¿25? Te está cuidando Te está cuidando Muy preocupado Ella necesita que le den su espacio Está tarde Le falta cuidar Dios mío 25 Mujeres buenas Dígame Oye La esposa mía De poco comer Y yo siempre con ella Perdón La esposa mía De poco comer Ajá Entonces De lunes a día Jueves Y domingo Cada rato Yo comencé a preguntar Que si quiere algo Porque Yo me siento bien Cuando ella con Trabaja mucho Y suple el estómago Y eso Casi no como Jochi Lo viene a las 6 y media Me dice Pa Tráeme cena Unos rulaes en la calle Ajá Todos los viernes Mamá pide cena A ella Ajá Ya es cierto O sea Ella es de poco comer Pero entonces Ella te deja tranquilito Pero los viernes Ella se antoja De que tú le lleves No pero está bien No pero los viernes Necesariamente ¿Tú no le has llegado? Es una táctica ¿Es una táctica? Para que tú no salas Tráeme cena hoy Cuando tú lleves Me lo quedas Un ratico Ah pero ya tú te vas Ay bobo Verdad Mierda Una tigra Porque la pide a los martes Ahí están los miércoles Los lunes No no Los viernes Porque un viernes Pide el un miércoles Para dejar el puñado Pero fíjate Cuando él está No y cena Porque que le pide a las 12 Comida No no Es cuando él está rula Y los viernes Tráeme cena Yo más bueno mami Tú estás feo Yo estoy chucky Pide por una aplicación Para que ellos paro Que ellos llegan Esto no es fácil Yo te dije Del amigo mío Que yo soy un amigo Si la mujer Se acostumbraba a eso Los fines de semana Traemos helado Un helado No hay forma Un helado A las 10 de la noche ¿A qué hora cierra la heladería? A las 9 9, 10 de la noche Que se yo ¿Sí por ahí? Como a las 10 Como a las 10 que si es Como tal de las 10 Él cogió el truquito Oh Helado Entonces Él hizo así Y compró una neverita Oh Compró una neverita La poste a su carro ¿Qué es lo que tú quieres Un helado de qué? De tal cosa De 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 rompasa De rompasa Él compraba su helado Y lo guardaba en la neverita Y llegaba a las 10 de la mañana Y el helado Míralo ahí Míralo ahí Intacto Ese lo pueden contratar en la NASA Jimmy Neutrón O una chancleta Al lado de ese ¿Cómo que se llama El Kimbenduembo? El bombillo Toma Edison Edison Es una pantufla Al lado de ese Es un pecho y cueñuco ¿A qué te caes? El mejor maestro No hay forma De que tú lo quieres De chocolate Tengo que a 3 de la mañana Y mi helado Míralo ahí ¿Y dónde tú conseguiste El helado de esta hora Tranquila Que yo tengo un clavo No era el helado Que quería Míralo ahí ¿Qué va a hablar ahora? Y no está blandito No está durito Y frío ¿Y dónde tú conseguiste Un helado a 3 de la mañana? No, tranquila Tú no querías helado Está ahí Usted no me dijo horas Usted me dijo un helado Bueno, tú me traemos un helado Ahora No puede hablar No puede hablar No hay justificación Hay del helado Es un psicópata De verdad Sígueme Aquí está a mi lado Ay, Dios mío Dice por aquí El amigo Pedro ¿Qué dice Pedro? Le dice Si hablamos en la mañana Algo donde tocamos Varios temas No me digas a la 10 de la noche ¿Qué tú me dijiste esta mañana? El lien Créeme Lo bueno No se repite dos veces Si no le llegaste Te la bebiste del grifo No, pero qué obvio No hay repetición Pero fue que a mí me olvido también Macateado Es tu queja matrimonial Buenas Tu queja matrimonial Buenas Buenas Hola, mi amor Hola, Jochi Yo tengo dos quejas Venga, la primera La primera Albert lleva colita Perdón Albert Mena Está involucrado En mi primera queja Ay Ok, vamos a ver Pues mi esposo Manda bicicleta ¿Qué monta bicicleta? En el mismo grupo Se monta Albert Ajá No voy a decir bien Para no delatarnos Pero ellos tienen Un grupito De WhatsApp Ajá Que no se apaga ¿Cómo? Hoy se pasan El día entero Hablando De qué van a montar Mañana Ah, pues eso está Cómo van a montar Quién va a ganar Quién es el mejor Mañana montan Y se pasan El día Y la noche Entero Hablando De lo que pasó En la montada De la mañana No me dejan dormir No me dejan comer No se apagan No se apagan Bueno Pero hay No hay forma Es mejor que estén Hablando de bicicleta Que estén bebiendo Un colmado No, está bien Pero lo que dice Perdón que no le dan Tranquilidad Porque Ella tratando Y el tipo Con Que vaya para la sala Ellos montan A las 5 de la mañana Y desde las 4 Están hablando De lo que puedo montar Yo sé ¿Verdad? No necesito Sí, la despierta Para eso Son los grupos ¿Cuál es tu otra Queja matrimonial? Mi otra queja Es que Después que llegan De montar De bicicleta Tú sabes el aroma Con el que llega Esa ropa Bueno, sí Esa heavy, sí Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¿Y qué pasa entonces? Mere Se está cortando Dime, mi amor Se está cortando Por favor Perdón Que por favor No me ligue Su ropa sucia De bicicleta Con mi ropa Ah, ok Que no Hay que No, no, no No, que no se la ligue No, no Porque esta ropa Llega muy sudada Lo que más Lo que más Anda es ponerla Colgarla Y después echarla Y después echarla La ropa sucia Hay un complique Díceme mamá Cuando usted Con su ropa Con un rechín No me la ligue Dios mío Con un rechín Dios mío Es tu queja Matrimonial Buenas Rochi Mi esposo Mi esposo Si Si, diga Ay, se cayó Lo protegió No, no Lo protegió a ella Coarse Maestro Protege el talento A los buenos Ahora si Rochi Venga Mi esposa me hizo eso Una sola vez Nosotros Arrancamos Y que antojase Lo viernes Dijo Mi amor Yo quiero una pisita Hoy Ah, ¿y de dónde La quieres Mi amor? No De trattoria Fulanita Ajá Ajá Y no quiere Como un brochuto Mi amor Una cosita Ay sí Póngale eso Que tú sabes Que me gusta A los 30 minutos Se delivery Ahí en la puerta Del apartamento Tocando el timbre El delivery De la pizzería No tú La mandó Hasta ahí ya Jamás Nunca le pidió Porque verdad ¿Qué era lo que tú querías? Una pizza Una pizza Una pizza Él se la mandó Ahí está tu pizza Ahí está tu pizza No llegó Llegó a tiempo ¿Cuál es el problema? Está caliente Sí Tú quieres una pizza Tú me quieres a mí Ahí especifica Y me vuelve un pedazo Eso fue un viernes Un viernes ¿Por qué lo vi? Un viernes Un viernes Un viernes Siete y media Ya tú sabes El viernes El día El viernes El día Empaquetalo Ahí mismo De que entre por esa puerta Tú no sales más Le manda el delivery Si no le des propina Yo la puse por la aplicación Jamás recibe Los tigres No descansan Dios mío Ay Dios Tú quejas matrimonial Buenas Cochi Yo tenía como Como 400 libras Ajá Y siempre he sido un hombre Sabroso Simpático Con 400 libras Con 4K Con 4K Me puse 400 Para que no conozcan al personaje Pero por la voz Me van a seguir Ok No sé Y bajé una libra Y ahora Yo no puedo saludar a nadie Yo bajé un viaje de libra Yo Soy otra gente Y ahora Yo saludo a cualquier gente Y esa sabrosura Tuya Sí Pongo el tipo de talad Y entonces Y muy simpática Y nos despedimos Y cuando salimos La puerta La puerta La puerta Donde ella va a entrar Al carro La puerta del pasajero Queda En la salida Y yo le abro la puerta Y ella entra Le trango la puerta Doy la vuelta Me meto en mi carro Y me dice ella Abriéndome puerta Para que te vean Abriéndome puerta Para que te vean Entonces el camino entero ¿A dónde fue que tú viajaste A vos ¿A dónde era Que tú viajas A dónde que te vieron Nada más de sabroso De sabroso ¿Qué es lo que tanto Estás saludando? Sí Pues el tipo El tipo de tabaco Le puso la ahí Y la mujer Lo empaquetó No, no, no Ah, imagínate Para lo mismo Para lo mismo Es tu queja matrimonial Buenas Tu queja matrimonial Buenas Aló Dice Yo voy a hacer un ejercicio Diciéndole a su esposa Magistrada A ver cómo le va Dios mío Escribe otro amigo Por aquí Me dice Mi última y primera vez En esta sesión Pero lo mío fue hoy Fui a poner el café A las seis de la mañana Y yo sorpresa No encontré Ni fósforo Ni chispero Todo escondido Fui al supermercado Y compré Una caja De cincuenta Cajetillas de fósforo Mmm Ay Que la mujer Le esconde los fósforos Yo no entiendo Entonces Él fue al supermercado Esta mañana Y compró cincuenta Cajitas de fósforo Está bien Pero el amigo Que me está escribiendo Eso lo quitaron Con un fósforo Con un prendero Eso yo te iba a decir ¿Verdad? No de repuesto No de repuesto Está bien Pero No pero que de repuesto Se utiliza un light No pero que a veces Se acaba esa vaina No porque La estufa trae sus En mi casa hay una La estufa tuya En mi casa hay que darle Con fósforo Y a todo el mundo Ah ok Dios mío Matrimonial Buenas Tu queja matrimonial Buenas 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 Mi queja es la siguiente Mi amor Si tú me conociste Tú sabías que A él me gustaba Juego con pelotas Incluso Un día me faltaba Juego con pelotas Espérate Que te gustaba ¿Quién? El juego de pelotas Felicita Y tú sabes Ok O sea que a él le gusta Su juego de pelotas Felicita Ajá Si Yo me iba viendo Juego de pelotas En su casa Me bajé con el malo De ella Que te bajaste Con el malo De ella Que es Ay Ay De noche Nos bajamos Nos llevamos Para le trompar Porque A la trompar A la trompar Con un coñón Otro ¿Y qué pasó? Con un coñón Nos miramos Después Fijando los pelotas Porque me la juego Pero lo vimos Para le trompar Ajá Y quedamos a menos Ay no Señores Que por cierto Vi un juego Muy duro Delicea y Águila Sí Sí Voy para allá ¿Eh? Es aquí el juego Sí Voy para allá Voy para allá Ok Miren Claro De Quiqueia Miren ahí entonces Se dieron Par de trompar Ahí sí Después terminamos Abriéndolo un vino Pero no Dijo par de trompar Ajá Ahora somos Cullados Somos los Cullidos Tómate a compadre Ahora Ajá ¿Pero cuál es tu queja? Mi queja es Mi amor Si tú ves que yo Me pongo como dice Ñongo En Bermuda En el balcón Traemos televisión En el balcón Y yo Y comienza el juego No me llame Para cena En la casa Que ya yo Y me pongo Que me voy a gastar A las 7 y 15 O sea O sea Que no te llamen Para cenar Ni nada No no Nada Yo Cuando se acabe el juego Hacemos el co Pero durante el juego O sea No me voy a perder El vino Ok O sea Espérate El juego arranca A las 7 y 15 7 y media Y tú A ti no te pueden Soy propiedad del idón ¿Cómo es? De ahí para allá Yo soy propiedad del idón De la ley dominicana Yo de ahí para allá Soy propiedad del idón Oye ¿Y tú no te ves Una cerveza Un trago Nada Nada No Claro 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 Pero no Pero no Di que no Di que no Di que ven a cenar No 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 Una vez Saludos Saludos para esto Dios mío Ese medio Ese es duro Oye Oye Tírame del idón Tiene que arranca El juego Él es propiedad del idón Nada más lo puede molestar El idón Nada más Dios mío Ay Tú quejas matrimonial Buenas Sí buenas Tú quejas matrimonial Buenas Sí buenas 809-540-165 Buenas Estuquea Buenas Oye Porque entonces Encima de todo También son creativas Sí Porque cuando tú te piensas Como que ya Agotaron todos los recursos Siempre surge una cosa nueva También han desarrollado ahora Un 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 que raro ¿Cómo así un que raro? Lógico Si cada vez que Se quiere quejar de algo Le mete un que raro Con el ejemplo Yo voy a Super Espérate Bájame el chico A Maury A Maury Bájame la mancha Anunciada Sí Vamos a ver ¿Cómo es el asunto? Yo voy a Super Ajá Y si se me quedó una cosa Ajá O no compré algo Que ella quería Qué raro Que tú no trajiste tal cosa Anda pal Por eso tú no la apúntate en la lista Como yo la voy a traer Yo soy a la vida Sí pero Pero es un que raro Un que raro Un que raro Cada vez que viene a quejar Un que raro que tal cosa Ah Ya yo le dije Quítame el que raro Y tú me dices Que es lo que pasa Y listo Claro El que raro Que aquí no somos adivinos Un saludo Un saludo a Edwin Santos Que me está escribiendo ahí Ah Cumplo año el 23 ¿De diciembre? Sí Mierda ¿Y tú? Sí ¿De diciembre? Sí Edwin Santos Compañuel 23 Un saludo para ti Mi hermano Qué raro Edwin Santos Bueno Qué raro Y el niño mío el 17 Y yo el 14 De junio Del año que viene No pero por adelantado Uno nunca sabe Qué raro Qué raro Qué raro Oye mira Y coger llamadas de mujeres Qué raro Y llega Y llega a tal hora No que tú sabes Que me quedé Qué raro Qué raro Ay Cógelo Nunca qué raro Gracias Edwin Santos Siempre respondiendo Aló Como siempre Cuando vamos a esos lugares Bueno uno llega El viernes Dos de la tarde Porque el check-in Es a las tres O una y media Hermano Cuando llego a la casa Son como las dos y diez Bueno hay tiempo La joven no está lista Anda pal cará Oye No es que no está lista No está lista ¿Dónde está fulana? Ah Fulana está en el salón ¿Qué? Oye En el salón Espérate Sigue Sigue Espérate Pero Pero ¿Cómo que tú está en el salón? En el salón Pero No Que ella se fue al salón Que se yo que digo Pero es para un resort Que vamos O sea Se supone Que si tú vas al resort Tú lo que te vas a A bañar Tú no tienes que estar Mentir No te vas a A bañar No pero espérate La joven cuando llega Llega con su carota La que te falta es ella Pero ella llega con su carota Porque sabe muy bien Que ya yo le había dicho Ajá Que ella quería llegar temprano Porque así uno llega Generalmente Como uno sale a esa hora Uno no almuerza Y uno va y pa Y se la mata ya Sí ¿Me entiendes? Bueno pues Llega con su carota Todo muy bien Se me ocurrió Preguntar Ay Crea su error Mamita Pero háblame del salón Mira yo te voy a decir Una vaina Y tú quieres No vamos para ningún lado Digo ay bueno Pero ya 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 Dejémoslo así Ya tú sabes ¿Quién la entiende? Señores Le hizo el contraquille El contraquille Ah sí Le peleó de una venera ¿Qué pasa aquí? Eso lo ha hecho ella Muchas veces Dios mío La deja la primera vez Como de mal Maestro No Nunca desunió Ay no ¿Cómo la va a dejar? Pero Dios mío Qué cruel este viejo Mira 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 Este bueno Este bueno Me describe El amigo Edward Dice Yo soy enfermo Con mi pelota Mi pelota Mi pelota Soy enfermo Con mi pelota Estamos viendo Netflix Y ella me pasa el control Para que yo ponga Lo que yo quiera Exacto Pongo mi pelota Y Dina dice Ahí va A por el juego Tú me acabas del control El juego me aburrido es En ese momento Ella no sabía Qué buscar Ay Dios mío Estaban viendo Netflix Todo el control Y tú por el juego Ahí va A poner tu pelota Pero maestro Con mujeres humanas Ay 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 No me mire así maestro No maestro Maestro soy suya ¿Y qué fue? Maestro pero soy suya Me va a maltratar No no Soy humana Soy un ser humano Bien Ayúdame Entiéndeme Quiereme No me entiendas Es tu queja matrimonial Buenas Qué raro Buenas Tu queja matrimonial Ha traumatizado Juan Ramón Oye lo que es raro Hablando solo A los buenas 80954015 Qué raro Qué raro Que tú no te fuiste por ahí Diatre Qué raro Maestro Oye Qué raro Que tú te fuiste por ahí Tu queja matrimonial Diatre Ese que es raro Buenas No pues El que es raro Tiene unas implicaciones Lógico Sí claro Qué raro Qué raro Tú sabes Mónica Debe haberlo hecho Lo contrario Fue barbarazo Qué raro Qué raro Que lo hiciste de nuevo ¿No? Qué raro Que no trajiste cena Se supone que esta hora Se hambre ¿No? Qué raro Que dejaste Estos en el piso Qué raro Que preparaste Solo una pechuga Y no dos Qué raro Qué raro Que compraste algo Y no me compraste un vestido Qué raro Que te parqueaste De aquí Qué raro Qué raro Que llegaste temprano Estoy pensando en la otra Qué raro Tú estás callado Tú estás callado Tú estás con W Y W Está callado Tranquil Qué raro Tú estás callado Pero no puedo estar callado Ay pero solo fue un comentario A ti no se te puede decir nada Tú todo te ofende Te dejo para que sigas callado Te sigo callado Hasta me va a hacer caso Qué raro Que ahora no se te puede hablar Qué raro Que ahora no se te puede hablar Ahora todo te molesta Antes te intrigaba Ahora te molesta Qué raro Que tú tienes ese teléfono En silencio El teléfono ¿Por qué tú tienes ese teléfono? Pero mujeres Que a mí no me gusta Que suene el teléfono Pero somos una familia Qué raro que lo tienes boca abajo No es más fácil verlo boca arriba Ese qué raro es el diablo ¡Qué raro! Qué raro Qué raro Qué raro tú durmiéndote tan temprano Hombre que se acuesta a la 12 Y que duerme cada 9 ¿Te pasa algo? Qué raro Qué raro Qué raro que fuiste al baño Y te sale por esa presa Todo bien Qué raro que tú quieres café sin azúcar La mujer La mujer boca, maestro Qué raro Que ahora es azúcar crema Y no blanco Cuidado Qué raro Tú vienes esa película Qué raro Qué raro Que hoy te peinaste para atrás Y no de lado Déjame vivir, mujer Déjame vivir Tiene algo que hacer Te pidieron que te cambiaras el peinado Está bajada Y te he peinado De lado Está prohibido A vino de él Peinado Qué raro Tú con una puca En el pie izquierdo Antes te la ponías En el derecho Ay, qué raro Ay, así Y el tigre Pero que yo he estado con tigre Así mismo Que tiene mujer y así Y yo me quillo Y él te dice No, hasta que yo te he comido Pues mi hermano Vámonos de aquí Vámonos de ahí Qué raro que tu amigo Se enojó tan pronto Esos son los amigos Que tú te buscas Qué mal humor Qué mal humor Tiene tu amigo Viviéndose en un país tropical A gente tiene que ser más chévere De verdad Ay, por el tiempo Se puso una chaqueta Un saco Qué raro Tú en chaqueta A ti te gustan los polochés ¿Qué pasa? Hoy voy a salir contigo ¿No me puedo poner una chaqueta? No, solamente que me parece tan raro Porque tú no eres de ahí Pero que vamos a un restaurante Es fino Me guay con un polochés Coccolo y uno tenis No sé Salud a ti sin comentario Qué raro Que tú te estás enterando tan rápido Es que yo no puedo ni respirar ¿Pero por qué? Ay, Dios mío Ay, sí Pero qué raro Qué raro que te pusiste otro lente ¿Pero qué me toman los otros? ¿Pasa algo? Venga Hay que ¿Tú te estás escondiendo de algo? ¿Tú quieres mirar a la derecha Y que yo no me dé cuenta? Para el sol ¿Tú quieres que yo me lo quite? ¿Me lo quito? Ah, me lo voy a quitar ya Ay, no, no Ya, ponte tu lente Ponte tu lente Ponte tu lente No te puede decir nada Ah, pues te lo volviste a poner Qué raro que te lo volviste a poner En otro momento no te lo pones En otro momento lo hubieses dejado puesto En la mesa Qué raro Pero nada Yo solo te hice un comentario Para que tú hagas nada Qué raro, Dios mío Ay, Dios mío Qué raro que Don Hochi no ha cogido el teléfono Cójalo ¿Tú estás soñando el teléfono? Tú no lo coges Qué raro No lo quiere coger delante de mí Ya te lo cogí Ay, Dios mío Qué raro que tú lo cogiste en el aire Mira, por ejemplo Mira, mira a Mauri Dice Señores, hoy el martes Hay un juego de Licea y Águila No tengo boleta No salí el fin de semana Ella debería chancearlo Para ir a ver el juego Aunque sea en la esquina Con los tigres ¿Cómo fue? Oye, el tipo no ha salido En el fin de semana no salió Oye, Marte Hay un juego de Licea y Águila Él no tiene boleta Él le está pidiendo a la mujer Que por favor le dé un chance Para ver el juego En la esquina, en el Colmado No, no, no Ahí hay un fallo Si usted tiene dinero Usted coge para la esquina Y se compra un rumbo Y se sienta y le dice Estoy aquí Ubícame de la galería Y ya No es preventivo Que estamos en la victoria Voy a ver el juego Yo no estoy preso preventivo No, pero Siéntete en la galería Que tú me vas a ver de espaldas Ahí sentado No lo quiero ver aquí Pero tú tienes una televisión No me importa Lo quiero ver en esa televisión Es con los tigres Es con los tigres Para Cebu Y aquí tú lo que vives peleando Aquí le da un batazo El Dicea y me pelea Y si lo da la salida también Me voy aquí Que eso sobra ahí Pero colérico Qué raro Que tú te pusiste así tan rápido No tienes paciencia En este momento Es que tú tienes otra Que te está sofocando tanto Tienes otra Que te está sofocando tanto Que te tiene tan aburrido Y ahora todo lo que uno te dice De nada te huele Qué raro Es así maestra Es un sistema Pero hoy ¿Quién es tu mamá? Teje romano El colmado Hoy Ay Dios mío Que no salió en el fin de semana Que como quiera le va a decir algo Que salga o no salga Si sale le va a decir que es raro Y si no sale Que es raro Que no dijiste que iba a salir Con tu salida Como quiera es malo Que sí, que no Y que todo lo contrario Todo es malo Qué malo Qué malo Hola Buenas Buenas Hola Qué raro Yañale La llamada ¿Cómo es? Qué raro Que me tomaron la llamada Dime mi amor Tu queja matrimonial Amor mío La próxima vez Que ellos Con elementos de supermercados Estén amigos Para que ellos te hagan Pero, espérate Con elementos De supermercados Y andas Y apuntas Y tus amiguitos Vas a comer Ya tú sabes que Y va a cocinar A tu mamá No, no Pero espérate Es que no se oyó No se oyó Espérate Baja el radio mi amor Que la próxima vez Que él llega del supermercado ¿Con qué? Con cosas Para que yo le cocine A esos amiguitos Ah O sea Él va al super Para que ella le cocine Y a los amigos Entonces la próxima La próxima Toma la delicadeza De preguntarle ¿Qué estás cansada? ¿Cómo es? Puedes cocinar No se toma la delicadeza Ni siquiera en preguntar ¿Estás cansada? ¿Puedes cocinar? Yo trabajo bastante Soy médico Entonces llego El plota Y él quiere que le cocine A sus amigos Porque la próxima vez Que lo haga Lo va a cocinar A su mamá Ay, mi madre Ella es médica Ella es médica Y él sin preguntar Y sin nada Él llega Ven, prepárame Esto Véjame eso No, así no Está mandando a cocinar A su mamá No, no No, no Está mal Está mal No, así no Dime, mi amor ¿Quién es que está mal? Dice AJR ¿Qué? ¿Qué está mal? ¿Qué más? No, que más A que se lo cocine Su mamá Ella no tiene vela En ese entierro Bueno, quizá la tendrá Acostumbrada a ella No sé Pero Ay, 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 ay Ay, que fuegaso Te dieron tu rap Ay, que fuegaso Coge ahí Dios mío Qué raro Tómalo que te mandan Aló, buenas Sí, buenas Oye, Miquel Matrimonial De un matrimonio De 20 años Sí Qué raro Yo tengo mi celular Mi celular con clave ¿Que tú tienes tu celular? Con clave, ¿verdad? Ajá Pero ella Pero en estos días Me coge usted Y me dice Venga acá ¿Y por qué tú tienes WhatsApp con huella digital? Digo yo Bueno, pero si tú quieres Yo lo pongo con clave No, no, no Sigue con tu secreto Por WhatsApp Ajá ¿Cuál es el problema? Dios mío ¿Cuál es el problema? ¿Eh? Sí, pero mira Pero oye Eso es para manejarlo Sigue con tu secreto Sí, para ver qué le dice Porque si se queda callado Una cosa Si le dice Depende de lo que le diga Pero ella le tiró Es como dijo alguien El otro día Cuando una mujer Te comenta algo Porque ya se lo sabe Se lo sabe Ya sabe la respuesta Sí, es con tu secreto Pero eso es lo que tú dices No, es que es secreto ¿O con quién tú dices? Todo lo que diga Puede ser utilizado En tu contra A lo buenas ¿Sí o qué? Qué raro que tú no dijiste nada Oye Me estoy aspechando Me estoy aspechando Te lo estoy asumiendo Como mío Atención Lisbeth Te lo estoy asumiendo Estoy enfadada Están mirando para abajo No reaccionó Porque es que es raro Tiene que enojarte Tiene que decir algo Qué raro que no opinaste ¿Por qué? Tiene que contradecir Lo que están diciendo No te voy a contradecir nada Mujer Tú me tienes cansada ¿Y por qué tú no estás entendiendo Lo que estás hablando? No te importa No porque no te conviene Déjame ser feliz Dios mío Que estamos en diciembre Sí estamos en diciembre Pero tú tienes que interesarte Estamos conversando Respira pero opina No no también Repírate tu oxígeno tú solo Está bien Ya no opines Está bien Ah porque no te importa No te importa No porque en mi casa Me pelean así maestro también Claro Es mujer Es como una mujer que tú vives Sí Ah por eso Se nota Ay Dios mío ¿Quién yo? A lo buenas No porque yo entiendo Le dio sin cras Buenas Ya no es fácil Buenas Buenas Sí Buenas 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 Dime Mi queja Mi queja es la siguiente Yo estoy escuchando el mismo golpe Ay Ella me llama Y ella se incomoda por eso ¿Por qué? Porque yo escucho el mismo golpe Y venía feliz Y arrancara para la casa A bañarlo muchachos A bañarlo muchachos A bañarlo muchachos Vengo de San Isidro Y ya me paré en mi casa Y voy a tener que desmontarme Y dejar de escuchar el mismo golpe O sea porque ella lo que no quiere Es que tú oigas el programa No no Ella De que ella lo oye a usted Ella tiene problemas Yo tengo problemas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué yo he hecho? No, no Que ella no quiere saber Yo 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 te veía cuando era divertido allá en el campo Y si ella veía que yo estaba viendo divertido los sábados Es que tú no das nada mirando el viejito ese Y oyéndolo en la radio Ahora te has cogido con el hochi ese Ahora si no es con el hochi No vive Entonces yo tengo que irlo obligatoriamente Entonces yo te quiero hablar con un tema Y no puedo Porque está oyendo Hochi Hochi ese No hay otro programa en la radio Ni en la televisión Y ahora quiere ver el olomar de la televisión Eso no es vida Un jajaja ese Oye Eso no es vida Una pregunta hermano Y entonces tiene ya su casa ahora a bañar los muchachos Bueno mi hermano A bañar los muchachos Los dos papás vienen de camino Del campo Los dos papás Los dos papás de quién De ella De ella De ella Te va a ir malo A la casa Yo estoy bañando los muchachos Y cojo con ellos Para la plaza Juan Barón Y llego a las 3 de la mañana 10 años Un tipo que llegó a la casa Y le digo a la mujer Mira Córtame el rabo al perro Dice Mañana viene tu mamá para acá Y yo no quiero ningún tipo de manifestación de alegría ¡El diantre! Para que no mueva la cobra Para que no mueva Ay Dios mío Ay Dios mío No, no Ese sí es drático Dios mío Oh mi Dios Dice por aquí el amigo Silverio Que la dinámica de Diana y doble J Está muy dura Con el Qué raro Qué raro Qué raro que llamo a esa persona Amigo tuyo Yo no conozco a esa gente Los que nunca habían dicho tantas cosas positivas Están extraños Como quiere malo Dicen algo malo es malo Y te dicen algo bueno es peor ¿En qué qué estamos? No, yo no estoy diciendo nada Te molesta Me molesta, claro Qué raro Porque antes tú no eras así Uno trabajaba contigo y no pasaba nada Ahora es el sensible No, pero está bien No importa ya Está bien Está bien Porque no te importa, ¿verdad? Lo que yo sienta No te importa lo que yo sienta Ahora Porque antes sí te importaba Antes sí te importaba ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? A mí me importa Lo que pasa es que tú azaras mucho Es que no ¿Qué? Lo que tú escuchaste Yo No Yo, Yolanda Agumán ¿Quién es Yolanda? Ah, Yolanda Agumán ¿Quién es esa? Una nueva Tú me avisas Ay Dios mío Qué raro Aló, buenas Buenas Me pegó jota Aló, buenas Para mí se va el año Oye, mi papá Oye, Don Filpo Dice, ¿con quién es que tú hablas? Papi, es con doble jota No se preocupe Es con el vecino Oye, papi Dice, ¿sí es un papi? Don Filpo, no se preocupe Saludo a Don Jochi Y doble jota Le mando a Don Filpo Don Filpo Don Filpo, no se preocupe Él no está aquí El boletín El boletín CC por Antarctica Films Argentina